...de los más jóvenes, en la Universidad de Almería, la Junta de Andalucía, número... Bueno, en este ambiente, en este contexto, el Gobierno andaluz, que no es un banco, ha decidido movilizar todos los recursos disponibles para ofrecer a empresas que sean viables modos de financiarse que contrarresten esta escasez de crédito. No nos metemos a banqueros, simplemente ponemos en el presupuesto del año que viene cerca de mil millones de euros para hacer préstamos y avales a empresarios que tienen un negocio que puede ser rentable, pero que no pueden pagar a proveedores porque no les llega el crédito y que no les pagan los clientes porque tampoco les llega a ellos el crédito. Y por eso ponemos a su disposición un dinero que creo que, si se pudiera complementar también con más dinero puesto por el Gobierno de España, tendríamos la oportunidad de que ese crédito, que ahora mismo no se produce, se pueda producir también para la actividad que genere crecimiento y que genere empleo. Bueno, hasta de banqueros tiene que hacer de vez en cuando la Administración cuando lo que está fallando es el sector crediticio.